Continuamos en Atrévete y está conmigo una persona que nos va a enseñar cómo vivir más y mejor y durar 100 años. Él es el Dr. Francisco Delgado. Bienvenido, doctor. Encantado de estar con ustedes aquí hoy. Muchas gracias por estar aquí conmigo en Atrévete, doctor. Y yo creo que una de las preguntas más grandes que tenemos hoy en día los seres humanos es esa, cómo vivir más y mejor. Porque cada día aparecen más enfermedades degenerativas, cada día las personas viven muchísimo más estrés, ocurren más situaciones y la verdad que a veces nos ahogamos y no sabemos cómo vivir. Cuéntenos un poquito de qué se trata todo esto. Bueno, a pesar de todo el estrés a lo que estamos nosotros sometidos, se está viviendo más hoy en día. Ya la longevidad es cosa más, es frecuente. Ya la expectativa de vida, por ejemplo, en este país es cerca de 80 años. Un poquito más la mujer, un poquito menos el hombre, pero estamos alrededor de 80 años y en muchos países desarrollados también se vive más. En el año 1900 se vivía aquí mismo en Estados Unidos hasta 49 años. Esa era la expectativa de vida. Casi el doble. Ahora casi el doble. O sea que se ha adelantado mucho, por muchas causas, ¿no? Por la educación, por ejemplo, ya la gente sabe las cosas que son saludables, qué se debe hacer y qué no se debe hacer. Por ejemplo, la alimentación, qué es lo bueno, qué es lo malo. Ya hay una serie de adelantos científicos en la medicina, sobre todo preventivo. El cáncer se detecta precozmente. Hay curas a veces en algunos tipos de cáncer. También ya las infecciones no son como antes. Hay mucha serie de tratamientos muy efectivos. También hay medicina preventiva, como es la colonoscopía, la mamografía, los papá Nicolau, que previenen el cáncer y así estamos viviendo más. El sistema cardiovascular, que es el primer asesino de las personas, porque en segundo lugar está el cáncer. También actualmente se controla mucho porque la hipertensión arterial se empieza a tratar desde el principio. Ya tenemos tratamiento y una serie de medidas para controlarla, para que no nos afecte después a la larga el corazón. Y también la diabetes, que es una enfermedad muy frecuente hoy en día, sobre todo por la obesidad. Pues también se controla, se detecta muy precozmente, porque muchas veces el diabético no sabe ni que tiene diabetes, porque muchas veces no da síntomas. Y entonces se detecta y se empieza a controlar. O sea que por eso vivimos más hoy en día. Y es ese secreto de la eterna juventud que mucha gente está buscando cada día más y cada día. Las mujeres, por ejemplo, a los 50 años no es como antes. Hoy en día se ven muy juveniles, muy joviales. Estamos buscando siempre cómo estar mejor a medida que vamos volviéndonos más adultos y cumpliendo más años, como dicen, doctor. Pero ¿hay algo para usted? ¿Hay un ingrediente? ¿Hay una fórmula mágica o algo que una persona puede hacer desde su casa todos los días para mantenerse saludable? Bueno, fórmula mágica no hay, pero hay una serie de actitudes y de conductas que podemos llevar que sí nos pueden ayudar mucho. Por ejemplo, eso mismo, la mujer ahora se ocupa más de ella, quiere estar más joven y está más saludable muchas veces. Hace ejercicio, antes la mujer se despreocupaba, ya estaba, después que varían ya se dejaban engordar. El hombre pues también que llegaba a una edad un poquito avanzada ya pensaba que era un viejo y ya no, ya todo el mundo funciona mejor y es más, quiere estar mejor. Hay muchos tratamientos que no solo estéticos sino también de salud que nos mantienen más joven y más saludables y por eso es que se ha llegado, que la gente se ve mucho mejor ahora a una edad avanzada y ya no es como antes que una persona de 60 años ya era un anciano, ya no lo es. Inclusive ya antes usted decía, fulano falleció, tenía 65 años y la gente decía, uy, ya estaba, ya estaba muy mayor. Ya estaba en edad, ¿verdad? Ya no, ya una persona de 65, 70 muere y dicen, oye, estaba joven todavía y es verdad, ya va cambiando el enfocar todo y se va, actualmente la vida aunque tenga tantos problemas y tanto estrés, pero hay muchas más formas de afrontar, enfrentar este estrés y todas las enfermedades que vivimos más, vivimos mejor. ¿Y qué papel juegan, doctor, las emociones en la salud? Porque muchas veces vivimos con mucha angustia, vivimos con, a veces nos da mucha rabia, hay personas que viven muy, de alguna manera, bravas con el mundo. ¿Qué papel juegan esas emociones en nuestra vida y en nuestra salud? Estamos llenos de emociones siempre porque hay muchas series de condiciones que nos afectan. Las emociones son más nada que reacciones psicofisiológicas al medio externo, a lo que nos rodea. Son muy, vamos a decir, casi primitivas, muy innatas. Por ejemplo, hay seis tipos de emociones básicas, como es, por ejemplo, la sorpresa, la ira, el miedo, el asco o repulsión, la alegría y la tristeza. Son reacciones muy primitivas. Por otra parte, tenemos algo un poquito más ya de razonamiento, que son los sentimientos, que es cómo el cerebro interpreta estas emociones. Ya es más, vamos a decir, es más cerebral, más razonamiento, está implicado lo que es el sistema, la corteza prefrontal y los sentimientos son más profundos que las emociones, pero nos afectan y las emociones y los sentimientos nos pueden afectar desde el punto de vista positivo o negativo. Lo ideal es ser positivo, es tratar de nunca, de eliminar un poco las emociones y los sentimientos que son negativos y que nos afectan eso, nos llevan al estrés y nos llevan a disminuir inclusive el sistema inmunológico. Las enfermedades nos atacan más fácilmente porque cuando estás en un problema o has tenido un problema de una tristeza, una pérdida de algún ser querido, te das cuenta que hasta los catarros más fácil te atacan. No, en complicada. Sí, exactamente. Y hay un tema también muy importante y es la alimentación, doctor. Pero ahorita cada día la gente se queja más porque hay demasiada información afuera. Entonces, que las cosas orgánicas, que las cosas no orgánicas. Ayer, por ejemplo, salió un estudio diciendo que el pollo, la carne blanca, era más mala que la carne roja. Hace unos años decían que la carne roja era más mala que la carne blanca. O sea, entonces, de verdad que la gente se para y dice, bueno, y de verdad que es lo que yo tengo que comer porque finalmente me están diciendo una cosa y al otro día me están diciendo otra. ¿Hay algo básico, doctor, que las personas deben tener en cuenta para mantenerse saludables y no enloquecerse con tanta información acerca de la alimentación? Es verdad, tienes razón que hay mucha información, a veces demasiada. Inclusive, a veces hay estudios que se contradicen unos a otros. Pero a veces, por ejemplo, hay un estudio que decía que siempre que supuestamente un poquito de bebida alcohólica por poquitos no es mala, al contrario, que el vino rojo es bueno. Por ejemplo, pero ha habido estudios también que te dicen que no, que nada, nada, de bebida nada. Y entonces hay contradicciones a veces entre los estudios. La alimentación, sí, básicamente sí debemos hacer una alimentación que sea rica en grasas no saturadas. Por ejemplo, aceite de oliva, frutos secos, vegetales, frutas, pescados azules como es el salmón, el atún, por ejemplo. Digamos, las frutas, es importante disminuir un poco los carbohidratos. Los carbohidratos malos, digamos, los carbohidratos de índice... Refinados, digamos. Refinados. Lo que se llama de índice glicémico alto, que son los que tú ingieres y enseguida pasan a la sangre y hacen a trabajar el páncreas produciendo la insulina, que son el pan blanco, la galleta, los dulces, los pastelitos, las pastas. En general, muchas cosas que le gustan a la gente porque de verdad que a todos nos gustan los carbohidratos. Pero usan más los carbohidratos que son de índice glicémico bajo, o sea que no nos afectan tanto como son los vegetales. Ahí tenemos frutas también, que hay carbohidratos en ellas. Tenemos ahí los cereales, los vegetales y tratar de disminuir lo que es las grasas, las grasas saturadas, como son las grasas trans, las grasas saturadas, que son los alimentos procesados, las grasas, los fritos, ese tipo de comida. Disminuirlos, aunque siempre vaya... En la medicina no lo puedes decir... Esto no, nunca puedes decir, bueno, con pequeñas cantidades un día uno se puede dar el gusto, ¿verdad? Porque tampoco... Tampoco es vivir completamente... Pero bueno, con pequeñas dosis no pasa. Decía Hipócrates, el padre de la medicina, que hasta el veneno, si venía en pequeñas dosis, no hacía daño. Bueno, doctor, eso está muy, muy interesante. Doctor, muchas gracias por haber estado conmigo aquí en Atrévete. Y enseñarle un poquito más a las personas, de verdad, de cómo vivir más y mejor. Y no confundirnos con tanta información que hay afuera. Le agradezco mucho por haber estado aquí conmigo. Me encantado, el gusto es mío. Y a ustedes les doy las gracias una vez más por haber estado conmigo en el programa. Y acuérdense, respiren, controlen sus emociones, siempre enfóquense en lo más positivo y dejen atrás lo negativo. Porque vivir mejor sí se puede. Gracias. 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 Gracias.